En Padronando y Actualizando Datos tenemos alrededor de dos meses desde octubre del presente año que tenemos brigadas en toda la república y en la ciudad de Guatemala. En la ciudad tenemos 10 brigadas, usualmente las tenemos en centros comerciales. A nivel nacional básicamente tenemos presencia en todos los departamentos. Al día hemos tenido una afluencia de personas alrededor de 250 personas al día. Esta es una de las brigadas móviles con más afluencia de personas en la ciudad de Guatemala. Muy eficiente, yo ni sabía que estaba, pasé y entonces pasé a verificar mis datos. Que asistamos todos, que aprovechemos el tiempo que ellos están dando ahorita para poderlo hacer. Más que positivo es vital, es necesario acercar este tipo de kioscos a la población porque mucha gente incluso a veces no tiene conocimiento de cómo pueden padronarse, actualizar sus datos o por lo menos a este algún problema para ejercer sus derechos cívicos, ciudadanos. Entonces es vital que este tipo de actividades se acerquen a la población. Quienes al final somos los electores de aquí a algunos meses. Vamos a votar en zona 6, el mismo centro de votación va a ser número 14.